Ha llegado la temporada de los fantasmas, así que hoy vamos a convertir este piquete de cedro en una bonita linterna. Empezaremos cortando las piezas a medida. Puedes dibujar la cara de la linterna en el tablero y recortarla con una sierra de calar. Si tienes una sierra de marquetería, es aún más fácil. A continuación, taladraremos los agujeros y prepararemos el montaje. Como estamos trabajando con piezas más pequeñas, utilizaremos la plantilla Craig Micro Pocket Hole Jig y algunos tornillos de cabeza plana más pequeños. Colocaremos esos tornillos en su sitio para completar el montaje. Y por último, añadiremos un poco de color al proyecto. Puedes utilizar tu tinte de color favorito o, como hice yo, utilizar un soplete para darle a la madera un poco de carbonilla y conseguir ese aspecto tan dinámico. Vamos a utilizar unas luces a pilas para añadir un efecto de iluminación chulo al interior. Hay montones de opciones, así que elige un color que se adapte a tu estilo. Y así de fácil. Ya tenemos esta decoración otoñal tan chula.